Y hoy cayó actualización, cayó mantenimiento y pues bueno entonces nos toca hablar de lo que digo porque ya saben que ya estoy haciendo videos de nuevo, estamos de regreso en el Duel Links y miren no solamente estaba abandonado el canal, también mi cuentita en RAM que te da en Platino 7 Pero bueno, es que esta cuenta la dejé de usar como mes, mes y medio o algo así Ahí vemos ya para leyenda, ya para el cojo Sí, llegaron cosas interesantes porque pues bueno yo supongo que ya han de saber que había un FTK ahí medio molesto que estaba ahí pues haciendo estragos y ahí va a seguir durante unos 10 días más o menos porque cayó Van List Cayó Van List y este, déjenme bajarle un poquito más Cayó Van List y lo mató ¿no? Porque el FTK en sí consistía en utilizar la voz, la skill de Sayo, la de Master of Destiny que te deja decidir el resultado de los tiros de moneda 3 veces Entonces el deck era básicamente puro poder de robo con los Fairy que son sus... ¿Cómo se llaman estos cuates? Los Arcana Force Y este, pues más poder de robo y lograr sacar las 3 trampas de los caminos de la vida ¿Cómo se llama? Aquí está, está, The Path of Destiny Dice que ambos jugadores lanzan una moneda Si el resultado es cara, ese jugador gana 2000 puntos de vida Y si su resultado es cruz, pues pierden 1000 Entonces, la cosa es que el skill tenía un bug que también en las notificaciones anunciaron que ya se arregló Es decir, es de manera inmediata Ese bug hacía que tú a la hora de lanzar la moneda para ambos jugadores teniendo la skill activa Podías decidir el tiro de moneda del oponente Porque, no sé, se confundía el skill Entonces, siempre iba a salir cara Siempre iba a ganar 2000 Pero debido al efecto de esta monita Iba a perder esos 2000, ¿no? Entonces, la cosa era poder poner por lo menos dos de esas trampas para matarlo, ¿no? Era más consistente de lo que parece Pero como todos los FTKs y cosas así rancias Como que tenía un 50-50 Pero es suficientemente significativo como para que se le pegara Y de hecho, de manera de emergencia, ¿no? Porque no estaba pensado una banlist Entonces, la mandaron directamente a las prohibidas Y son dos cartas que se mandan a las prohibidas Está curioso porque en Duel Links no les gusta prohibir cartas Siempre las mandan a uno o dos Para que no se usen de plano O sea, si te mandan dos de un mismo arquetipo a uno Pues ya no la usas, ¿no? De hecho, pudieron haber mandado esta mona Y los caminos del destino a uno Y listo, ¿no? Pero definitivamente decidieron No sé qué estábamos pensando cuando la pusimos Y la prohibieron, ¿no? Esta ya tiene rato en el juego En el juego mucho, creo De hecho, creo que es hasta gratis Es de cambia cartas o de tickets El Smoke Grenade of the Thief Creo que la última vez que la vi que la usaban competitivamente Era en Rocket Porque pues con el Rocket Tracer la puedes volar Y aparte que traes otro mono Le tiras uno de la mano Pero hay unos Hand Loops con Isolde La más verdad es que Es que lo puede hacer muy bien ¿Cómo se llama? Infernoble Night Pero yo creo que más bien No nos va a traer Infernoble Night Sino que nos va a traer Isolde Y pues no quieren que se usen Entonces la prohibieron De hecho aquí dice Que dependiendo Con la moneta esta Dice dependiendo del deck Pues no deja jugar, ¿no? Y de este que la están prohibiendo Porque planean tener cartas en el futuro Lo cual nos habla muy probablemente De la carta de fin De la carta de la caja de fin Es la de Spectre Que o trae guerreros O trae plantas O de todo un poco, ¿verdad? Y creo que tiene que ser chica Sí, porque la última fue grande Ahora están mandando a uno Ay, también tiene que tener Faeries Por esto O sea, están mandando a uno El castigo divino Divine Punishment Cuando una carta de Májica O de hechizo O el efecto O sus efectos son activados Mientras Santrario en el cielo Está en el campo Ni hagas activación Y si lo haces, destruyelo Santrario en el cielo Ya tenemos mucho tiempo teniéndola De hecho, creo que es gratis Hasta el de Kotori Trae uno, creo Y Life of Judgment Está básicamente Si el Santrario en el cielo Está en el campo Descarta un monstruo de luz Al cementerio Aplica uno de los siguientes efectos Mira la mano del oponente Descarta una carta Envía una carta Que tu oponente controle Al cementerio Está muy buena Este Y las dos le están mandando uno Para que no se puedan combinar En un determinado momento, ¿no? Yo digo que Divine Punishment Es más efectiva Pero pues Cada quien, ¿no? Esto probablemente Nos habla de Agentes Agentes Creo que en Twitter Tiene que decir Que cuando los prestaron En el En el último evento Ese de Master Que era Ay, no me acuerdo De que era el evento En el que lo prestaron Me encantó Y de hecho ahí ya lo tengo Entonces Me gustaría que llegara aquí Lo que falta A Diolex Porque Ya tenemos muchas cosas Tenemos a Imperión Tenemos A la Ahorita lo buscamos Tenemos a la Venus Y así No hay más cambios ¿No? Entonces Espérenme 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 Vamos a ponerle aquí A gente Sé que el Imperión está Y de hecho Todo Prácticamente todo Ah, está en inglés Prácticamente todo Está en Valhalla Colini Bueno, esta está En una caja más vieja Caja más vieja Pero ella Es este Pues adquirible Con Box Chips ¿No? Ay, a ver ¿Cómo se llama? Chingoyepe Yon Ype A ype No, entonces ¿Cómo? ¡Ja, ja! ¿Cómo te llamas? Ah, tal vez Porque Aquí está Mira De hecho Vamos a ¿Cómo obtener? Y todo está En una misma caja O sea que O llega con oferta De caja Si es que viene Soporte Sí, con oferta Porque esta ya está Incluida en las de 25 gemas O llega con Pico Pox ¿No? Aquí está él Ella también es muy importante Para la estrategia Esta cosa Pues a veces Esa pero no me gusta Y había otro monito Por aquí Creo que es R Este tipo Este tipo Lo que realmente Haría falta Para que el Dick Fuera mucho más viable Es el Link Y hay un agente Azulito Que no me acuerdo Cómo se llama Que te los revive Y el Hyperion Oscuro Ah y aparte Todo hay un link Hyperion Entonces todo eso La verdad es que Demasiado pedir Que venga todo Pero Probablemente Probablemente Ya ven cómo anda Konami últimamente Que otra cosita En las notificaciones Tenemos que Konami nos ha dicho Que ya viene La campaña Del White Si es Qualifier Celebration 2024 Esta va a convencer El 16 de mayo Y está dividida En dos En Rush Y en Speed Pero es más fácil De verla acá En The Links Meta Miren Aquí tenemos Para Rush Bueno dice aquí 17 Porque ya saben Que Japón vive En un día En el futuro Por la diferencia De zonas horarias Tenemos el Blue Ice White Dragon De Over Rush Aquí se ve Aquí se ve Es la La rareza Bueno no creo Que la vayan a Clasificar como rareza Aquí Sino como Simplemente Tipo de arte Tipo de carta Over Rush Que es donde El arte se sale De las cartiñas De hecho ahí se ve Que las alitas Y la cabeza Están afuera Del marco Y nos van a dar Tickets Aquí hay un ticket UR y SR Brillante Para Speed Aquí hay un ticket De SU O sea de los que Puede traer SR y UR De De los que dan Que creo que lo que Contiene es lo de Las puras cartas de evento Y que es prismático Uno brillante Igual de esos Y eso que se ve ahí Es un UR De Rush Que Corríganme si me equivoco Es el que te da Una UR De una caja Pero al azar Que uno le escoge Simplemente te la da Y lo mismo Que los S y SU De Speed Pero para Rush 100 box chips 500 gemitas Y La 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 Los Requerimientos Y tal Además recuerden que el concepto de arquetipo como tal no existe en Rush más bien son como que una serie de cartas que pueden funcionar en su conjunto pero que no te restringen a jugar exclusivamente en eso, una manera muy clara de verlo es que por ejemplo el deck de los Royal Rebels se compone básicamente de los monos grandes, unos cuantos demonios y puedes rellenar con lo que tú quieras el motor de aceleración, de recuperación, de lo que tú quieras entonces así funciona Rush, y bueno y por último el ticket de desbloqueo y el ticket de skill, y para la campaña de Speed que empieza el 24 o sea cuando se acabe esta bueno 23 para nosotros a las 10 de la mañana que debe ser como a las 6 de la tarde, creo que son las que inician a las 12, 7 ay no sé, el chiste es que empieza ese día nos van a dar el Dark Fluid ese va a ser así como con la regresa esa de leyenda que como que tiene mucho brillo así loco, un skill para Playmaker, 500 gemitas y va a venir una una estructura que no creo que nos vayan a regalar de hecho tampoco creo que nos vayan a regalar la de Blue Eyes pero si se ponen igual que los años pasado que nos han regalado una y luego tú te compras una y ya con dos puedes jugar y ya nada más le quieres que meter dinero si quiere las tres copias o puedes jugar con dos o sea nadie te dice que no de hecho yo siempre jugué la la de Odd Eyes así con dos copias de las estructuras y o sea de la de la que regalaron pues y la que me compré con gemas y me fue muy bien siempre y luego pues aquí tenemos que tu ticket de personaje y tu ticket de skill recuerden que si ya tienen todos los personajes todas las skills te van a dar 50 gemas pero pues veo difícil ¿no? tener todas las skills está bien cabrón los personajes sí, sí se puede de hecho en la cuenta que está bonita sí los tengo de hecho aquí se ven miren el Blue Eyes vean nomás veanlo nomás ahí se ve lo de leyenda está bien chulo aunque yo prefiero el arte horrible que nos regalaron hace algún tiempo y aquí tenemos al Dark Fluid que tiene el locochón efecto de que si esta carta es convocada por Link oh wey puedes colocar un contador en esta carta igual al número de de tipos diferentes y versos en tu cementerio ritual fusión 5 intuyo que el skill nos va a poner por lo menos uno o dos creo que infiltraciones algo así decía para que sea más fácil usarlo ¿no? esta carta es la que usó Playmaker en su duelo final contra spoilers 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 y pues ya tenía ahí todo lleno de estas cosas ¿no? utilizando las cartas que le prestó Revolver y todo eso esta carta gana 2500 por cada contador por cada contador que tenga durante la hora del face solamente cuando tu oponente activo en efecto de monstruo efecto rápido puedes remover un contador esta carta niega la activación y si el efecto fue activado entre entre la declaración de esta activación entre la declaración de ataque de esta carta y la y el final del damage step esta carta puede hacer un segundo ataque enseguida es un poquito complicado pero es si tu declaras ataque con este y en cualquiera de las fases de la batalla que ya ven que está lo de antes del cálculo de daño el paso de batalla y todo eso antes de tiene que ser entre la declaración y antes de el final del cálculo del año o sea para no complicarse simplemente si tu declaras y te activan algo en cualquier punto de ahí y si niegas bueno puedes ganar un segundo ataque aunque pierde ataque pues sus 3000 naturales no están nada despreciables y aquí dice que además un nuevo estructurador ah si que el estructurador va a tener el arte alternativo de decode toque de hecho este es el que yo tengo en físico el otro casi no me gusta y pues eso aquí está el bandercito bueno el fondo de ambas campañas ya lo de las filtraciones lo vemos en otro video verdad y por ahora pues eso es todo lo dulinxoso es interesante como provocó una prohibición y la loca esta tenía no tenía ni el mes creo la enfermera y luego luego este felicidades normi lo arruinaste pero bueno entonces creo que eso es todo por ahora muchas veces por haber visto este video ya vuelven los videos de Yugi y pues nos vemos en otra bye